¿Alguna vez te has sentido desanimado, decepcionado o incluso abatido por las críticas? Hay gente que sin conocer mucho sobre el proyecto que estás emprendiendo y sin saber todo el proceso de crecimiento que estás atravesando, se atreven a dar una opinión negativa sobre ti o sobre tu proyecto. Hola, mi nombre es Víctor Toscano. Quédate conmigo para que veas cómo tener éxito a pesar de estas críticas. Para el crítico es fácil apuntar, señalar con el dedo todo lo que se hizo mal o todo lo que pudo haberse hecho mejor. Y muchas veces ni siquiera son personas que sean un ejemplo a seguir o que ya lo hayan intentado. Hay muchas personas que están empezando su canal en YouTube y están empezando a realizar ese proyecto de compartir su mensaje de valor con otras personas a través de sus videos en Internet. Y reciben este tipo de comentarios negativos, donde les dicen que se ven mal, que se equivocan muchas veces, que todos sus videos están editados, que ¿por qué no pueden grabar un video completo de inicio a fin? Y estas personas que comentan son usuarios que ni siquiera tienen un nombre o una foto real en su perfil de YouTube. Este tipo de personas no piensan en todo el tiempo, la dedicación y la valentía que se requiere para subir un video en Internet. El verdadero crédito es de la persona que toma acción, que confía en su fortaleza, que enfrenta sus miedos y sus debilidades e intenta una y otra vez a pesar de estar cansado o sentirse exhausto. Por eso, la próxima vez que un crítico exprese una opinión sobre ti, sobre tu trabajo o tu desempeño, recuerda escuchar la crítica constructiva de aquellos que con sus acciones son un ejemplo a seguir. Esas personas que han alcanzado un éxito mayor al que tú tienes. Porque es muy cierto que tú puedes aprender de ellos, pero tú tienes que cometer tus propios errores y seguir creciendo. Así que, cualquiera que sea tu proyecto, nunca te dejes abatir por la crítica de alguien que ni siquiera lo ha intentado. Si tú estás convencido, si tu pasión está en eso que estás realizando, sigue adelante sin importar la opinión de otras personas. Algunas veces triunfarás y otras veces fallarás. Pero cuando falles, lo harás dando tu mejor esfuerzo. Y en ese entonces, como lo dice Roosevelt, fallarás tratando de lograr grandes cosas y tu lugar nunca estará al lado de esas almas frías y vacías que no toman acción y que solo critican. Y debido a eso, no conocen la victoria ni la derrota. Este pensamiento de Teodoro Roosevelt me ha impulsado en los momentos más difíciles de todo este camino que hemos recorrido juntos tú y yo desde que inicié este canal de YouTube en el 2012. Y por eso, hoy quiero compartirte que he logrado mi primer millón. Así es, con este video quiero aprovechar para celebrar y compartir contigo un millón de reproducciones a mis videos. Hoy quiero agradecerte sinceramente por acompañarme y quiero decirte que con tu participación seguiremos logrando cosas grandes. Esta semana también celebramos que hemos alcanzado ya más de 10 mil suscriptores en nuestro canal de YouTube. Esto representa para mí una gran racha de triunfos, éxito y satisfacción personal por esa trascendencia que estoy logrando al dejar este legado al mundo. Todo esto es gracias a ti que miras mis videos y me envías mensajes contándome cómo te han ayudado a mejorar tu vida. Por eso quiero mandarte un caluroso abrazo y espero que sigas esmerándote y mejorando para que continúes cautivando, inspirando y guiando auténticamente por muchos años más. Yo seguiré publicando nuevos videos de manera constante para seguir aportando valor. Así que recomiéndalos a una persona que sea importante en tu vida y dile que se suscriba. ¡Gracias! ¡Gracias!